Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón, qué triste vive mi gente. Y aquí, pasito a pasito al ritmo de Ali Primera, por supuesto, que es el que estamos festejando el día de hoy. Y mira, esto entró en calor, Kermit. Celebrando su cumpleaños y nosotros comenzamos bailando con buena música, Rock. Ustedes saben que nosotros somos pura buena vívera y bueno, aquí les traemos lo mejor. Y lo mejor fue que nos vinimos aquí a disfrutar un programa muy, muy urbano y que mejor que hacerlo al ritmo de Ali Primera. Estos días que obviamente hemos estado hablando de él porque bueno, está toda la conmemoración de su natalicio. Y bueno, recordando su obra, recordando todas las cosas que él hizo, conociendo mucho de su familia también. Así que bueno, es bien chévere. Y el día de hoy celebrándose un cumpleaños con un recorrido enorme que estaremos dando diferentes actividades. Aquí la gente estará bailando, cantando al ritmo de la música de Ali Primera, Roxy. Además, otras cositas que tendremos aquí en este programa del día de hoy. Así que yo los invito a que se queden pegaditos a la pantalla de Ávila TV para que disfruten de todo lo que traemos el día de hoy, Kermit. Y también con nosotros, que siempre le estamos respondiendo, Roxy, a un... ¡Qué hay para hoy! Dedicamos un programa completo a Ali Primera ya en su oportunidad. Y ahora nos salimos del estudio, nos vinimos a la calle, a nada más y nada menos, a conversar con el vicepresidente de la Fundación Ali Primera, quien se llama Ali Manaure. Bienvenido a estas cámaras de Ávila TV. Gracias por la invitación a festejar, a celebrar al grande, al cantor del pueblo. Sí, bueno, hoy nos hemos reunido aquí en la plazoleta con el ánimo, precisamente como tú decías, de celebrar a Ali sin ningún tipo de protocolo previo, sin ningún tipo de amarre, sin ningún tipo de prejuicio de ningún tipo, sino convocados por el amor hacia Ali Primera. Y vamos a celebrarlo como si lo celebraríamos en el solar de nuestras casas, en la plataforma de la casa. Hace años, muchos años, que está mormiendo el obrero. Y seguimos en este recorrido del cumpleaños de Ali Primera y me encuentro con Centauro, Zahir, bienvenido. Gracias. Centauro, ¿cómo influye la música de Ali Primera en Latinoamérica y también aquí en Venezuela? Bueno, eso es un id y vuelta, Latinoamérica, Venezuela, Venezuela, Latinoamérica. La música de Ali ha contado con la voz colectiva de los pueblos, por eso se hizo tan popular Ali. Es una construcción colectiva Ali Primera, no solo como cantor, sino también como hombre. Recibió de la gente, de la colectividad, el amor suficiente como para inspirar, no al artista, sino al hombre sensible y consciente de que el pueblo, en su general, el pueblo humano, estaba pasando y seguimos pasando dificultades en base a, bueno, el capitalismo. Una fiesta a lo que se está viviendo aquí en esta celebración del cumpleaños de Ali Primera. Y a mi lado se encuentra Manuel Azuaje, quien hace ratito ya lo confundía, porque mira, ya estamos aquí viviendo emociones y ya hemos hecho esta amistad y todo. Ya está, nos vamos a ir a bailar y todo, profesor. Claro, sí. Profesor, investigador de la vida de Ali, que así que es muy conocedor de todo este proceso y de toda la vida que tuvo el cantor del pueblo. Bueno, gracias por estar aquí acompañándonos y presentando esta actividad, que es una actividad abierta, convocada libremente, que se ha venido presentando la gente que vio la convocatoria. Es un espacio autoconvocado desde la fundación y desde el espacio 12 metros de cultura, pero bueno, todo el mundo está llegando a celebrar Ali como lo celebra y lo quiere el pueblo. Mira, y te voy a decir una cosa, ya se está llenando el sitio y se está poniendo bien chévere, cuando llegamos estamos un poquito vacíos, pero fíjate que la convocatoria funcionó. Me encanta que realicen este tipo de convocatorias, es además algo que se hizo para la comunidad donde estamos o también vienen personas que estén fuera de la comunidad. No, está abierta la invitación, la hicimos por redes desde hace varios días, así que está abierta no solo para esta comunidad, sino para todo el que quiera a Ali y haya visto la convocatoria en redes, seguramente se va a aparecer. ¡Guau, Kelvin! La estamos pasando o la pasamos genial, mejor dicho, en esta celebración del Juntaño de Lisboa. Claro que sí, estuvimos disfrutando de este enorme cumpleaños, mira que hay tortitas y todo, diferentes actividades que gozamos el día de hoy, Roxy. Mira, la pasamos genial y sabes que es lo mejor de todo, es el calor de la gente que se encuentra aquí, me encanta todo ese murmullo, ese susurro de personas moviéndose por todos lados. Así es, la gente celebrando el cumpleaños como se ve, con música, con habladuría aquí. Las franelas que están por allá estampando, van a regalar franelas, así que bueno, de verdad que la pasamos súper chévere. Estuvimos bailando también, estuvimos haciendo entrevistas bastante interesantes, conocimos un poquito más sobre la vida de Ali primera y gozándonos su cumpleaños aquí, Roxy. Pero bueno, lamentablemente todo tiene su final y ya llegó la hora de que nos vayamos al estudio, Kelvin, yo creo que nos vamos rapidito. Sí, porque hoy nos escapamos aquí a exteriores, pero ya es momento de irnos, Roxy. Vámonos, nos vamos, Kelvin, vámonos, vámonos, vámonos. Pero no se les olvide que hay pa' hoy. Ok, gracias. 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 ¡Llegamos! Llegamos, 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 llegamos. Yo llegué cansada. Quietos, por favor. Acabamos de llegar de la pauta de Ali primera. Celebrando su cumpleaños, Rox. Pero llegamos agotadas en la calle, pero aquí seguimos con buena información. A mí se me vienen a salud hasta los hilos. O sea, una cosa de verdad que la pasamos súper genial. Bailamos, disfrutamos, pero nos vinimos al estudio porque seguimos disfrutando. Y qué divino que llegue la Navidad. Para mí una de las mejores cosas en Navidad es que las obras de teatro infantiles, esa magia se apodera de los teatros en Venezuela y esta vez es el turno de Teatrex del Bosque, que yo creo que ya nos tiene acostumbrados a tener esta cartelera full de estas obras maravillosas. Claro que sí, Rox. La Navidad en Adgan llegará el 9 y el 10 de noviembre a Teatrex del Bosque. Así que la invitación es que vaya y disfruten de esta maravillosa obra ya llegando la Navidad. Ya huele a Navidad, Rox. Ajá, pero nosotros no estamos aquí hablando solitos. Le tenemos algo preparado para el siguiente corte porque Kelvin va a entrevistar nada más y nada menos que al director y creador de esta obra maravillosa, La Navidad de Adgan. Jordis Dos Santos estará en el estudio aquí con nosotros comentándonos un poquito de este increíble y maravilloso proyecto. Ya va, ya va. Y también de este recorrido de personajes que también le tenemos una sorpresa por ahí, Rox. Ya te iba a decir eso. Un personaje que cuando ustedes lo vean se van a enamorar porque ya yo quería hasta quitarle la peluca. Porque imagínate tú. Bastante colores, bastante diversión se apodera del estudio. Así que quédense donde están que al regreso una muy buena entrevista. ¿Vos? Como lo prometido es deuda, ya estamos en el estudio y estamos con el director de la obra La Navidad en Adgan, Jordis Dos Santos. Bienvenido. Gracias, gracias por invitarme. ¿Cómo estás? ¿Qué me comenta? ¿Qué trae esta obra en particular para que la gente la pueda disfrutar y ir al Teatrex del Bosque y disfrutar de esta increíble historia? Bueno, la verdad es que lo más importante que tiene la obra es que es una idea original. Es una idea que habla también de los valores de la Navidad venezolana. Es una idea que no es una copia ni un refrito de nada hecho en Disney. O sea, no es ni una cosa de alguna película que ya hayamos visto y vamos y vemos eso. porque es más o menos lo que por lo general se hace en el Teatro Nacional con respecto a los niños. Esta es una obra totalmente original. Nunca la han visto, así que se van a llevar muchas sorpresas. ¿Cómo nace la idea de hacer esta obra y en esta época ya navideña? Bueno, la verdad es que tuve tiempo pensando en la idea de hacer algo para niños porque es un reto para mí. Yo nunca había dirigido nada para niños. He dirigido solo cosas para adultos, comedias, dramas. Entonces pensé en hacer algo para niños y especialmente en la época de Navidad que creo que es una época muy importante para nosotros, sobre todo para el latino, para el venezolano. Es una época de hermandad, de unión, de compañerismo, de compartir. Entonces por ahí comenzó la idea de hacer algo para niños como un reto personal y también en Navidad. Una pieza teatral para niños lleva bastante complejidad. ¿Cómo ha sido ese desarrollo de los personajes para adaptarlo a un público infantil? Bueno, si supieras que el desarrollo de los personajes no fue lo complicado porque yo tuve, los personajes los tenía primero. Primero pensé en los personajes. Lo que nos costó un poquito más fue la historia en sí misma porque desde un principio los cinco personajes de la obra estaban más claros. bueno, creo que el Gunnar, uno que se llama Gunnar, era el que tenía menos claro, pero los otros cuatro estaban más seguros para nosotros porque le escribimos dos. Ender Belusech es el otro escritor y yo, o sea, le escribimos a dos manos, lo que llaman en el mundo de la dramaturgia a dos manos. Entonces yo le entregué los personajes y él como que entre los dos terminamos de hacer la historia que fue realmente lo que más nos costó. Cuando ya la gente termine de ver la obra, ¿qué mensaje se va a llevar a sus casas? Bueno, yo espero que el mensaje que se lleven es el de que la Navidad venezolana se disfruta diferente a la Navidad en otras latitudes del mundo. Para nosotros el hecho de compartir, el hecho de estar en familia es muy importante, capaz en otros países. Es más el tema del regalo, es otra cosa, es más el tema comercial. Y aunque nosotros también estamos un poco permeados por el tema comercial, lo más importante para nosotros realmente es compartir con tu mamá, con tu papá, con tu abuelo, el tío aquel que nunca ves y lo ves en Navidad, compartir una yaca con el vecino, un dulce. Creo que ese es el mensaje que quiero dejar, que se haga todo en familia. Jorvis, ¿y en medio de toda esta pieza teatral de la parte de producción se te enfrentó algún reto en específico para hacer la historia? ¿En la parte de qué? ¿De producción? Todos los retos se me presentaron. La parte creo que es la más difícil de hacer teatro en este país. Lo más difícil de hacer teatro en Venezuela es la producción. Primero porque es costosa, segundo porque, bueno, a veces cuesta conseguir los materiales, además tú tienes como una idea principal y luego debes ir descartando por diferentes motivos y por diferentes razones. Creo que es un reto para todos los teatreros a nivel nacional hacer teatro y por eso siempre acudimos al minimalismo, a la mesita y dos sillas, a lo que sea como más fácil, pero en cambio en una obra para niños no se puede hacer así. Tiene que ser muy colorido, tiene que ser muy llamativo, tiene que ser un poco más grande porque evidentemente no es chejo, un niño no se va a conformar con algo tan chiquitico. En esta pieza teatral cuenta lo que va a ser un espectáculo bastante grande en parte de escenografía y también personaje bastante colorido por lo que he visto por ahí. Sí, lo intentamos hacer lo más colorido posible. Yo, por ejemplo, en mis obras procuro que el vestuario sea muy llamativo, o sea, sea muy bueno, de la mejor calidad que yo pueda. Con respecto a la escenografía, hicimos lo posible por hacerle lo más grande que pudimos. La verdad es que está muy bonita, está muy colorida, tiene música, tiene una gran combinación de iluminación. O sea, intentamos hacer que el niño se lleve también una imagen visual que visualmente se sienta atraído por la pieza. ¿Las músicas son completamente de ustedes, originales, o son músicas también sacadas de algunos cuentos infantiles? No, no. La música se divide en dos partes. Hay una selección musical que hicimos de músicas de películas, de X, y hicimos unas músicas originales que son unos rap, porque además la obra tiene una particularidad que tiene un... La estética es como hip hop. Oh. Entonces, bueno, yo hice una mezcla realmente, ahí hay de todo, es Navidad, hip hop, infantil, todo está junto allí. Entonces, bueno, la parte del rap sí es original de nosotros totalmente. Ok, Jorby, mira, muchísimas gracias por venir aquí al estudio, pero al regreso le traemos una sorpresa inspirada en esta obra, así que quédense donde están. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Rob, te comento que hoy hemos hecho bastantes recorridos, salimos a exteriores, al estudio, pero ahora nos trasladamos al mundo de Adgan. Ya va, pero es que ya estamos en el mundo de Adgan, Kevin, ¿no te has dado cuenta de todo lo que nos convertimos aquí ya? Así es, ya todo ha cambiado, pero ¿qué te parece si llamamos a la reina de Adgan? Incluso, ya te iba a decir, yo estoy viendo a alguien por allá, ¿qué será? Yo también la estoy viendo. Anika. ¿Y si la llamamos para que venga? Buenas. Hola. ¡Qué hermosa! Buenas. Hola. No, es Anika. Mi nombre es Anika. Anika. Mira, dan una bienvenida a Adgan, por favor. Ay, bueno, están, este, bienvenidos aquí a nuestro planeta de Adgan. Están cordialmente, eh, 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 bueno, bienvenidos. Anika, cuéntanos un poco de tu personaje, ¿qué haces en este mundo tan maravilloso? Bueno, yo soy una niña que tiene, eh, 10 años y que con mis amigos queremos descubrir cuál es el problema de por qué nuestro planeta está sucediendo muchos desastres y tenemos muchos terremotos y truenos y cosas horribles que están destruyendo nuestro planeta. Y, bueno, queremos investigar porque hay unos reinos que se han destruido completamente, pero hay uno que es de la Navidad, creo que se llama, ¿sí? Y entonces estamos investigando qué es eso, la Navidad. Oye, pero qué magnífico es esto, Kelly, ¿no te parece maravilloso? Así es, es algo maravilloso que estamos conociendo hoy aquí en este nuevo mundo junto a la reina, porque eres la reina de Adgan. Bueno, tanto como la reina no, esas cosas me dan pena. Yo creo que ella es un poco como esta, porque yo sí la veo así grandiosa y fabulosa. Bueno, es que yo tengo unos amigos, mis mejores amigos se llaman Fenir y Ale, y la señora, la señora Ada, que también nos va a ayudar para que podamos conseguir esta solución que necesitamos para poder solventar estos problemas de nuestro planeta. ¡Ay, qué maravilla es tú, Kelvin! Yo creo que yo no me voy a perder esta obra, pero ni, bueno, en ninguna de su temporada. Me llama muchísimo la atención, pero coméntanos más, queremos saber más acerca de tu personaje tan maravilloso en esta obra. Bueno, mira, Anika, yo estoy hablando de mí. Anika es una niña que sabe mucho de números, que le gusta mucho de la historia, a ella le gusta investigar todo y por eso sabe todos los detalles exactos, exactos que hay. para poder darte una buena respuesta. Por ejemplo, en nuestro planeta existe un 99.87,855% de probabilidades de que sea destruido, ¿sí? Gracias a las magias negras, ¿sí? Por eso es que estamos buscando qué pasa en la Navidad. Necesitamos, por favor, que nos ayuden a encontrar la solución. Supuestamente la Navidad nos puede ayudar. O sea, que aquí en Adjan veremos también una especie de villanos. ojalá estará por ahí tratando de destruir este planeta. Bueno, no quería hablar de él. No es que sea villano, pero es que es muy gruñón. Él se llama Gunnar y es un poquito gruñón y asusta demasiado, de verdad. Yo no le recomendaría que le hable muy cerca. Mira, yo creo que ya tenemos que darle un aplauso a Deciré Martínez, quien es, quien realiza este maravilloso personaje en la primera Navidad en Adjan. En Adjan. Deciré, bienvenida a que hay para hoy. Qué maravilloso tu personaje. Cuéntanos un poco de toda esa estructuración de esta preciosura. Bueno, esto ha sido una creación de los escritores de la obra que se llama Ender Beluseche y bueno, y Jordi de los Santos que también ellos dos escribieron toda esta obra, todos estos personajes. Yo estoy enamorada de Annika. Sí, porque Annika es muy linda. Es que sí, no solamente el vestuario que es tu, también es tu caracterización. El cambio de voz, ¿qué ha sido lo que más te ha costado de este personaje? Bueno, creo que lo que más me ha costado es que Annika es un poquito centrada y Deciré no. Sí. ¿Te ha costado un poquito centrarte en esto? Sí, exactamente. Porque Deciré es muy abierta, le gusta mucho moverse, le gusta mucho jugar, le gusta mucho ser extrovertida y Annika no es tan extrovertida que digamos. Y en este personaje, ¿qué valores estarán mostrando en lo que viene siendo esta pieza teatral? Mira, valores importantes que, bueno, se están olvidando, como es el valor de la amistad, el valor del amor, de la familia, que más allá de un regalo que puedas recibir es eso, estar en familia. Eso es lo más importante. Así es, es muy importante recordar diferentes valores que se están perdiendo, como tú lo comentas, pero que hay que aplicarlo. Y en esta obra, ¿será que veremos al personaje de Annika cantando? Ay, bueno, ese es un secreto, lo que pasa es que allí hay un personaje que canta y a Annika no le gusta mucho que digamos. Ay, Dios. No, 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 esto definitivamente tenemos que ir a Teatres del Bosque para disfrutar de la primera Navidad en Adgan. ¿Qué días, Kelly? Así es, la invitación es el sábado 9 de noviembre y el domingo 10 en Teatres del Bosque para que no se vayan a perder esta maravillosa pieza teatral recuperando la Navidad. ¿No es así, Annika? Sí, es que eso es lo que creemos que puede salvar al mundo, la Navidad, porque la Navidad te habla de amor y creemos que el amor y la familia son primordiales para todo. Ay, qué bello, ya quiero ir a verla, ya quiero ir a verla, quiero que llegue en 9 e ir a ese estreno maravilloso, yo sé que van a estar, bueno, repletos de mucha energía, de muchos niñitos ahí sentados con sus mamás y sus papás compartiendo y presenciando lo que es la primera Navidad en Acá, una historia maravillosa que bueno, que nos busca rescatar la Navidad y yo creo que ese es el punto. Y rescatar también valores fundamentales que estaremos viendo en esta pieza teatral que no se la pueden perder, pero Annika, me llama mucho la atención de tu personaje que es bastante colorido, ¿eso tiene algo que ver en la historia? Claro, porque en nuestro planeta somos así, en nuestro planeta tenemos muchos colores, porque, bueno, es que como te digo, era muy divertido, lo que pasa es que, bueno, estamos teniendo unos problemitas muy serios, pero lo vamos a solucionar, tú me vas a ayudar, oíste, tú que me estás viendo, me tienes que ayudar, tienes que ir para que me digas qué se necesita en la Navidad para nosotros hacerlo en nuestro planeta, oíste. mira, yo creo que Annika la vamos a traer a este estudio para que ponga orden, porque la veo que es una niña con mucho carácter. La vamos a trasladar de Adgan aquí al estudio para que se apodere de nuestra agenda cultural. Mira, ya lamentablemente hemos llegado al final de nuestro maravilloso programa del día de hoy, muchas aventuras vivimos, estuvimos en la calle, estuvimos aquí en el estudio con estas entrevistas maravillosas conociendo parte del elenco de la primera Navidad en Adgan, Kelvin. Así es, la invitación es que no se pierdan esta increíble obra sábado y domingo 9 y 10 de noviembre en Teatrex El Bosque. Y bueno, ya nos despedimos con esto, los invitamos a que nos sintonicen en Ávila TV durante estos días, por supuesto, y bueno, aquí en ¿Qué hay para hoy? Chao. 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 e e e